Subidas del 0,8% para el IBEX 35 al cierre del mercado. El selectivo español se ha quedado a un paso de conquistar los 8.900 puntos. El conjunto de bolsas mundiales ha subido con fuerza, impulsada por el precio del petróleo, que rebota ya un 88% desde mínimos anuales. Y en el caso del petróleo Brent, de referencia en Europa, se dirige hacia la resistencia de 54 dólares. En el caso de Wall Street, los índices neoyorquinos cotizan muy cerca de máximos históricos. Después de la intervención de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, se mostró relativamente optimista sobre la economía y afirmó que se seguirán subiendo los tipos de interés en Estados Unidos, aunque no especificó fechas concretas. En este escenario, el IBEX 35 debería superar la primera resistencia que tiene 9.150 puntos para intentar atacar cotas más altas. Vamos a ver si lo consigue en las próximas sesiones. Gracias.